Las fundaciones, estoy agitado porque en escaleras estamos a mil metros y como se llama, si mejoramos cosas que son fundacionales la defensa, el punto de contacto, la oprensión no es que estábamos pidiendo hacer magia porque la verdad que con la pelota, con pelota de calidad habíamos marcado 21 puntos entonces sabíamos que si mejorábamos esas cosas y teníamos pelota de calidad, las oportunidades las íbamos a tener y realmente aparecieron rápido, por suerte y eso supongo que a los chicos les ha dado confianza pero bueno, hay que seguir mejorando hay que mejorar lo que hicimos en el segundo tiempo no sin la pelota es muy difícil mantenerlos en cero defendiendo 40 minutos y los chicos hicieron un laburo espectacular nos metieron un par de veces, pero bueno, los mantuvimos un poquito a distancia así que nada, seguiremos trabajando ahora viene algo completamente diferente vienen de ganar dos veces por 40 puntos pero nada, disfrutemos este momento los chicos la verdad se merecen disfrutarlo son cosas que no aparecen todos los días y está bueno que lo disfruten, lo disfruten entre ellos lo disfruten con su familia también por todo el esfuerzo que hacen todos los días Mario ¿Qué significa este triunfo en este momento puntual de los Pumas? que ganían tantas derrotas y el inicio de un ciclo como el tuyo en realidad nosotros no y lo hablamos con los chicos no estamos mirando esa foto, esa se la dejamos ustedes nosotros estamos mirando el día a día ¿Cómo podemos mejorar que los chicos empiecen o que este grupo junto con nosotros empecemos a escribir una historia nueva mirando para adelante concentrándonos en nosotros en qué podemos hacer bien nosotros así que ese tipo de análisis la verdad que no no forman parte de nuestra reflexión y te aseguro que es así y la verdad que está bueno que sea así y estaríamos equivocados de hacerlo de cualquier otra manera no sé si te contesto para Agustín primero en el Instagram Live de Scrum está tu familia presente dice que te mandan muchos saludos y que te quieren mucho muchas gracias hasta ahora en el Championship hasta ahora en el Championship ganaron siempre un partido nada más en un torneo ¿crees que este equipo está para más en este año? nos acabó la vida nosotros como dijo Mario García no estamos pensando en cuántos partidos tenemos que ganar pensamos en dar nuestra mejor versión como Puma nos propusimos cambiar el escenario de este partido nos propusimos cambiar line nos propusimos cambiar un montón de cosas que este partido hicimos creo que dimos un paso adelante después si los triunfos vienen como hoy está mucho mejor pero creo que el equipo necesita estas mejoras para seguir avanzando para lo que va a ser el año que viene también así que ojalá que podamos tener muchos muchos triunfos pero no a toda costa sino que creo que nosotros tenemos que hacer nuestras cosas nuestro juego y si vienen los si vienen los los triunfos bienvenido sea pero no nos tenemos que salir del foco con los triunfos amigas л